La Asociación de Natación del Estado de Oaxaca dio a conocer su calendario oficial de actividades deportivas que comprende del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015. El objetivo del calendario es incrementar el número de atletas y mejorar la calidad de los nadadores en nuestro estado. Dicha planeación está dirigida a atletas oaxaqueños que estén afiliados a la asociación. Las regiones que participan son Itzmo, Costa, Tuxtepet, Mixteca y Valles Centrales. Por último, se dio a conocer que la Olimpíada Nacional en la modalidad de natación se realizará el 15 de abril en Monterrey, Nuevo León. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Deportes, Jair Toledo.